El teniente Lucky Edwin Wright tenía solo 19 años en 1944. Realizó su misión número 39 sobre Munster en un P-47 Republic Thunderbolt. Fue alcanzado por fuego antiaéreo, pero continuó con su misión, arrojó sus bombas, hizo un ataque a tierra y regresó a la base. Cuando aterrizó, encontró un agujero de 8 pulgadas o poco más de 20 centímetros de diámetro a través de su pala de hélice de 11 pulgadas o 28 centímetros de ancho, causado por un impacto directo del fuego Flak alemán. Si el proyectil se hubiese desviado una pulgada y media a cada lado, su hoja se habría cortado y lo habrían derribado. Esta fue la sexta vez que Wright fue alcanzado por el Flak y se le conoció como Lucky o afortunado Wright. Voló hasta 39 misiones en cinco meses y medio. Y de acuerdo con la tradición de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, si quieres impresionar a la chica en casa, vuela un P-51. Pero si alguna vez quieres volver a verla, vuela un P-47 Republic Thunderbolt.